Y bueno, ¿quién ha escuchado esta extraordinaria voz? Con José Luis Rodríguez, el Puma, la canción, el pavo real, ¿no? Dicen que si fuéramos todo extraordinario por arriba y por abajo, lo que sigue es todo de susto. Y bueno, aquí tenemos al Puma, una extraordinaria canción con la que comenzamos este jueves 17 de agosto de 2023. Tengan una cordial bienvenida, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Que tengan una cordial bienvenida. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 5 de la tarde con 16 minutos. Vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México. En una tarde lluviosa, todo el día estuvo lluvioso. No fría, ya la tarde, pero bastante rica. Así es que vamos a escuchar lo que nos dice hoy Reforma. No sin antes seguir escuchando a esta extraordinaria voz masculina. Bueno, tenía un ritmo sabrosón, ¿no? Un ritmo sabrosón. El Puma. Viva la numeración de quien ha visto matrimonios y con grano de edición. A todo negro presente yo me voy a aconsejar. Yo le voy a aconsejar que combina los colores, que el arroz es natural, que el arroz es natural, que un negro con luna negra es como noche sin luna. Es como noche sin luna. Y un blanco con una blanca es como leche y espuma. Leche y espuma. Una canción bastante extraña, ¿no? Hablando sobre las razas, ¿no? Que había que combinarnos todos, ¿no? Para tener sabor. Así es que bueno, bastante buena esta canción. Y vamos a ver qué nos dice hoy Reforma. Instala Estados Unidos panel contra México por maíz. Estados Unidos solicitó la formación de un panel de resolución de controversias bajo el TECMED por la política de maíz de México. Y dice Secretaría de Economía estar lista para defender regulación nacional. La Secretaría de Economía se dijo estar preparada para defender a México en el panel que solicitó Estados Unidos por diferencia sobre el maíz transgénico. ¡Uy! Vean qué dolor. Fallece el actor David Ostrovsky a los 66 años. Un beso y un abrazo extraordinario. Actor. Me encantaba, déjenme decirles. Muy bueno él. Descanse en paz. Falleció este jueves a los 66 años de edad. Aún se desconoce la causa de su muerte. Bueno, estaremos al pendientes, ¿no? De todo lo que ha... De lo que va a pasar. Sus exequias. Y bueno. Nuestro más sentido pésame a su familia. Extraordinario actor. Muy joven todavía. Adulto. Ya es adulto mayor a los 65. Pero todavía estaba... Como fuerte, ¿no? Y bueno. Autoriza a corte publicar patrimonio de ingenieros de la IFA. SCJN autorizó difundir versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 23 ingenieros militares que estuvieron a cargo de la IFA. Y prevén fuerte impacto de Hillary en Baja California y suroeste de Estados Unidos. Tiene potencial para generar impactos significativos en Baja California y sureste de Estados Unidos el fin de semana, según Centro Nacional de Huracanes. Y bueno. También mexicanos se enfrentan niveles de estrés alarmantes. En el país, el 75% de las personas padecen estrés laboral, según el IMSS, lo cual puede derivar en ausentismo y depresión. También reciben funcionarios de Quintana Roo programa social como beneficiaria. Es investigada por estar inscrita al programa Mujeres Vida, destinado a personas de escasos recursos en la entidad. Y bueno. Arremete Ebrard contra Sheinbaum por acarreos del bienestar. El excanciller Marzolio Ebrard acusó a Morena de no actuar contra acarreos de la secretaria de Bienestar que favorece a Claudia Sheinbaum. Y bueno, decían que no era cierto y bueno, nosotros no queríamos sacarlo también por cuestiones de privacidad, pero es necesario. También ayer arremetieron todos diciendo a Ebrard que es traicionero y bueno, le dijeron un chorro de cosas, ¿no? Pero aquí está la evidencia, ¿no? Es gente de comunicación social. Es amigo nuestro también y no podemos decir esto, ¿no? Pero aquí nosotros le mandamos un mensaje, oye, puedo dar tu teléfono para que la gente de Xochitl quieren verlo. Querían ver a la gente de Xochimilco, querían un evento con Ebrard en Xochimilco, ¿no? Y estábamos tratando de organizar un, por lo menos que se hablara con ellos para que él pudiera ir sin problema. Esto se tiene que hacer, ¿no? Yo ya se los había platicado. Lamentablemente no nada más lo que decimos se puede hacer. Pero dicen, no amiga, yo estoy con la doctora Claudia Sheinbaum, no soy de ese equipo, ¿no? O sea, no podía dar el teléfono. O sea, están con ella y no hacen, no permiten los eventos, ¿no? Si uno quisiera ponerse en contacto con ellos, es con ellos con quien se tiene que pedir la autorización, porque es gente de comunicación social y gestar los permisos directamente de la alcaldía para que pueda ir un candidato a hacer un evento y que estén avisados, ¿no? Para que se dé a cargo la logística, para que vaya seguridad y todo. Ellos tendrían que habilitar todo esto, pero ellos no permiten que se pongan en contacto con ellos porque son de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, hay muchas cosas de trasfondo. Así es que, bueno, pero la verdad, lo que dice Brad, no quieren que él llegue, ¿no? Es verdad lo que dice Brad, aquí él dice no quieren que llegue y lo decía desde hace mucho tiempo. Y el problema ahorita es que la encuesta está entregada en Noroña, ¿no? Y Brad está ahí todavía con todo este tipo de cosas, pero Sheinbaum sí está golpeando bajo el agua, ¿no? Así es que ahí está la prueba. Y bueno, miles huyen ante violencia en Haití, exhiben a policía de Coahuila golpeando a una persona. Las esquelas, señora Gloria, está en la malla de Arias. Descanse en paz y disfrutan de sabores desde el corazón. El grupo Posadas lanza sabores desde el corazón. Iniciativa para los amantes de la cocina en Live Aqua Urban Resort México. Razones de Quiñones y AMLO me explica cosas. Dos enamorados, ¿no? Joven se enfrenta a mercado laboral más competitivo. Y Aeroméxico operará totalmente en T2 de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde septiembre. Microsoft cerrará tienda online de Xbox 360 en 2024 e interrumpe balacera cierre de campaña de Novoa en Ecuador, ¿no? ¿Qué está pasando en Ecuador? Están diciendo que posiblemente un golpe de Estado también quieran hacer allá. Y bueno, sacude temblor de 6.1 amplia zona de Colombia, un temblor de magnitud 6.1. Sacude a una amplia zona de Colombia, incluido Bogotá. No se reportan daños o heridos hasta el momento. Y dan 22 años de cárcel a la mujer que envió veneno a Trump. La canadiense Pascal Ferrier fue sentenciada a 22 años de prisión por enviar una carta con veneno al expresidente Donald Trump en 2020, ¿no? Y bueno, ¿qué es la hiperhidrosis? Acusa Pío Operativo también de Estado al estilo porillista. Y no escuché nada, no ofreceré disculpas. Se mueven las piezas en la silly season de la fórmula. Instruí y no usé presupuesto para favorecer a nadie. Dice AMLO. Y controla el cártel Jalisco Nueva Generación Triángulo del Terror. Motivará Tom Brady a México y se mueven las piezas en la silly season de la fórmula 1. Bueno, ingresa a princesa Leonor a Academia Militar de Zaragoza. Reaparece Britney Spears en redes tras anuncio de divorcio. Desnuda Omar Chaparro, su alma en show de Metropolitan. Y quiere familia Taui poner fin a la tutela de Michelle O'Hare. También dan prisión preventiva al feminicida de Yvonne. Presiona a 108 estados de oposición por reparto del libro. Y bueno, por ahí salió una opción. De que se reciclaran los libros. Pudiera ser, ¿no? Mientras se arregla esto. Inician contratación de personal de salud por IMSS Bienestar. Y acusa a Ebrard de violencia política de género. Marcelo Ebrard fue acusado de violencia política de género. En contra de Claudia Sheinbaum por Colectiva de Mujeres Morena República. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí está la prueba. Y díganme cuál es la violencia política de género. Si toda la gente de Claudia Sheinbaum cierra filas para que él no pueda hacer sus eventos en cualquier demarcación. O en cualquier lado que están a favor de, no, amigas, yo estoy con la doctora Claudia. No estoy en ese equipo, ¿no? No puede él. Así es que lo están acusando de violencia de género, ¿no? Pero bueno, aquí está la evidencia. No hay más evidencia. O sea, ellos no quieren que llegue Ebrard. Y con eso de que son mujeres, pueden ellas hacer lo que se les pega a su regalada gana, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero, o sea, digo, hemos defendido aquí, ¿no? Porque es mujer, sí han golpeteado mucho. Pero, pero es verdad lo que está diciendo. Y hay pruebas, ¿no? Así es que, bueno, Lagos de Moreno, Fiscalía de Jalisco, reporta hallazgo de cuatro cráneos calcinados. Cinco jóvenes de Lagos de Moreno pudieron ser víctimas de reclutamiento criminal forzados a ucedo. Y bueno, como siempre, la violencia de género hacia nosotros, hacia mí, ¿no? Como periodista, al rato van a sacar a cualquier youtuber, a cualquier conductor sacando alguna evidencia de esta fuerte. Y nos van a ignorar, ¿no? Así es que, así sí nos hacen violencia de género porque no somos hombres, ¿no? Así nos han hecho varias veces. Así es que, bueno, esta es una investigación nuestra. Digo, no fue investigación, realmente nos pusimos en contacto de buena fe, ¿no? No es, este, ni con trampa, ni con nada. No esperábamos esta respuesta. Simplemente que, pues, hubiera hecho sí y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero no, no porque estamos a favor de Claudia Sheinbaum. Y eso sí ya es un delito, un delito electoral porque son funcionarios públicos. Es la gente de, este, Acosta, ¿no? Del alcalde Acosta de Xochimilco y es gente de comunicación social. Ellos simplemente como que sí, déjanos checar, dice, ¿no? O por lo menos el haber dicho, déjame, déjame checarlo, ¿no? Pero de plano fue un no contundente porque son gente de Claudia Sheinbaum. Y así como que diciendo aquí, Ebrard no entra, ¿no? En Xochimilco. Cuando las demarcaciones de todos los ciudadanos, y ellos son funcionarios, ellos no son dueños de lo que sería una alcaldía. Porque si no empezamos al estilo narco, ¿no? Al estilo narco, control de territorios cuando, pues, no debería de ser así, ¿no? Ellos van a ser presidentes, no van a ser, van a ser para todos los ciudadanos, no para unos ni para otros. Van a darse a todos los ciudadanos, así es que, bueno, imagínense, ¿no? Acusan a Ebrard de violencia política de género y, bueno, arma tu plan cultural, aquí 10 sugerencias. Ahora desacreditan a arqueólogos censurado. Y, bueno, instruí no usar presupuesto para favorecer a nadie, dice AMLO. Y no escuché nada, no ofreceré disculpas. Acusan Noronha, Ebrard de chantaje y de preparar salida, ¿no? Para Movimiento Ciudadano y no sé qué tantas cosas. Se le fueron a la yugular a Ebrard, pero la verdad es que también Noronha está un poco inclinado hacia Claudia Sheinbaum. Y, bueno, a Dan Augusto y a Ebrard fueron a los que les dieron bien feo y mandaron a matar a sus controladores, ¿no? A su gente, así es que tampoco se vale, tampoco se vale, pero ya está aquí algunas cuestiones, ¿no? Ojalá que algunas otras personas que hayan recibido este tipo de situaciones también se pronuncien. Porque no se vale que nada más digan, como le han dicho, traicionero, chillón, este... Y no sé cuántas, 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 cuántas más cosas le han hecho. Incluso han sacado en redes sociales videos en donde incitan a que lo asesinen. Y ahí sí no hay violencia política, ¿no? Ahí sí no hay violencia electoral. O sea, nunca han dicho nada. Él no sé, él es de la gente que aguanta un chorro, ¿no? Le tiran y le tiran y le tiran y siempre sonríe, pero le están jugando de esta forma, ¿no? Por abajo los golpes están de esta forma, en verdad. Y esta vez estaba molesto, estaba molesto porque ya son muchas, ¿no? Son muchas y efectivamente todo el tiempo que estuvo Claudia Sheinbaum llegaban los servidores de la nación y volvemos a repetir diciendo que venían de parte de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya haciendo esta pequeña campaña, ¿no? Desde que estaba él como secretario y ella como jefa de gobierno empezaron esta pre-campaña diciéndolo, diciendo que iban a favor de Claudia Sheinbaum. Nunca dijeron, venimos de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que es a quien tendría, Claudia misma, tendría que promover al presidente, ¿no? Sino que, bueno, y bueno, aquí desalojan convoy de la estación constituyente por conato de incendio, sabotaje, ¿no? Ya nada más. Y bueno, ahí salió, pues es que ¿cuándo en la vida hemos visto? Si no, sabotaje, ¿qué es? Atentados terroristas, ¿no? Vámonos para allá. Porque ¿cuándo en la vida habíamos visto que hubiera accidentes de esta forma? O hubiera este tipo de situaciones casi diario. Nunca, el servicio de transporte colectivo metro con toda la corrupción que había, había sido, ¿no? Que dicen que había, que había durante tantos años, en diversos sexenios, nunca habíamos visto esta situación, ¿no? Y bueno, cuatro inversiones en infraestructura multiplicada por seis con recursos de los sectores público y privado. Bueno, crear una nueva economía mediante la expansión de energías limpias con miras a que en 2030 se encuentra consolidada. Y bueno, pienso que se puede y debe crear en México seis millones de empleos bien pagados, dice. Y yo considero que sí se puede hacer. La meta de Brad son trece millones de personas que salgan de la pobreza. Dicen, llevamos cinco y él quiere aumentar a trece, ¿no? Cinco, sacar a cinco millones más de mexicanos de la pobreza. Y bueno, Fernández Noroña aseguró que Marcelo Ebrard va a romper con la izquierda rumbo al 2024. No creo que rompa con la izquierda. Él es parte de la izquierda y él es de los bastiones de la izquierda. Pero estábamos hablando de que Claudia Sheinbaum ya andaba muy de la mano de la gente del PAN, ¿no? Así es que más bien, quien va jalando gente del PAN y de la derecha, quien está traicionando a la misma morena, al mismo obrador, es Claudia. Y ya lo hemos dicho. Y lamentablemente no les está importando llegar a quién llega, cómo llegan al poder. Tanto que ya se manchó de sangre y no lo han dicho así. Lo han minimizado. Y mucha gente me dijo, a ver, ¿por qué ahorita no sacan los medios chayoteros todo esto que le hicieron a Dan Augusto y que le hicieron a Ebrard, ¿no? Y fueron dos seguidos, tres seguidos, ¿no? Así es que afirmó que por eso mandó a Pío, hermano del presidente, a decir cosas terribles, ¿no? Y bueno. Hillary ahora como huracán, categoría 1 a 515 del suroeste de Manzanillo y a 520 kilómetros de Punta San Taimo, Michoacán. Vientos máximos sostenidos, 120 kilómetros por hora, rachas de 150, se mantiene vigilancia ante sur cercanía a la península de Baja California. Yo pensé, pensé, créanme, que iba a ser más contundente y está luchando solo Ebrard en este sentido. Se están uniendo, se están cerrando filas, la izquierda, no con el presidente, sino con Claudia. Pareciera que ya les hablaron y les dijeron que va Claudia, ¿no? Así es que Noroña cierra filas en vez de ser más arraigado, más fuerte, ¿no? Yo pensaba que sí, en verdad él iba a contender por él. Adán Augusto también cierra filas en el sentido de que habla y habla y habla y habla habla apoyando al presidente. El presidente, el día de 2024, él termina su presidencia y adiós, dijo que se iba a ir a su rancho y que no iba a volver a ingerir en la política en México. Los que quedan son los que van a seguir luchando y ya deben de olvidarse de que tienen que servirle a Obrador. Obrador ya no va a estar, Obrador termina su etapa, su era y hasta ahí. Él ya logró lo que quería. Los demás son los que siguen. Y yo vi un hombre honesto en el sentido de que dijo, me la estoy jugando todo por el todo, dijo Ebrard. Yo estoy perdiendo 42 años de mi vida que llevo aquí en la política y es verdad, es verdad. Y si se pareciera que se vendió Noroña, ¿no? Porque pudiera lucharle más a Sheinbaum. Es la corcholata del pueblo, pero parece que se alineó y más que alinearse se vendió. Yo quisiera un Noroña, como se ha aferrado en otras ocasiones, cuando lo han sacado, hemos visto más bravura en Noroña. Y ahorita pareciera que se vendió. Y aquí sí, aquí sí va a tronar porque si todos están alineados para que salga Sheinbaum, va a decir, oye, por lo menos que peleen contra todos. O sea, son los cuatro fuertes y tres se alinean para que salga una, la que es elegida por el presidente. Cuando mucho, mucho de lo que se hizo en México en 2018 a la fecha, tratado de libre comercio, abrir corredores humanitarios, checar todo lo que es migración, conseguir las vacunas que no le correspondía, pero la gente que estaba no dio el ancho. Ni siquiera, no, este, Gatell, o sea, él todo lo que trabajó, traer, este, parar un poco la guerra y que fuera local, porque nos iba a pegar directamente, porque lo que querían era acabar con los gobiernos disque comunistas, que son de izquierda y entre ellos era el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Obrador, él fue el que se opuso, él fue el que estuvo, él es el que estuvo consiguiendo los dineros, no Noronha, no Sheinbaum, no Adam, no, independientemente de que son parte del gabinete, pero el que estuvo haciendo todas estas relaciones internacionales para conseguir trabajos, empleos, y para que México no se fuera a la borda, fue él, fue él con ayuda de todos. Y bueno, Obrador estaba ahí atrás, pero Obrador también les echaba, y Obrador estaba muy a gusto con Putin, porque sabe que entra y es la guerra tremenda, pero a él no les importa. Entra China, entra Rusia y van contra Estados Unidos, porque está en contra de Estados Unidos. Pero lo que tiene, la traición que según ellos dicen es porque según está con Estados Unidos, pero no es que esté con Estados Unidos, es un pacifista. Y lo que no queremos es ni guerra de ellos hacia Estados Unidos, o sea, lo que queremos es paz, que se acabe la guerra, no que se unan a estos fuertes. Y eso fue el golpe y el divorcio entre Obrador y Ebrard, porque Ebrard es diplomático, no es que sea dos caras, sino que simplemente trata de hacer negociaciones, negociaciones, negociaciones económicas con el norte, con el sur, con el este, con el oeste. Él hizo negociaciones a nivel internacional y esto es lo que nos ha valido, que no estemos tan peor, ni que estemos como en otros países, ya con guerrillas internas. Porque el día que truene Ebrard, y si no hubiera estado Ebrard, ya tendríamos por Obrador guerrillas internas. Porque a eso le iban a hacer, eso le iban a hacer los panistas a Obrador, hacerles una guerrilla interna. Afortunadamente estuvieron y estuvo, yo me incluyo en el grupo por lo menos de pacifistas, que estuvimos amortiguando a través por lo menos de Twitter, a través de hacer conciencia, a través de trabajo voluntario, sin que hubiera acarreados, para tratar de evitar esto. Y que muchas veces tuvimos que poner en su lugar, tanto algunos panistas como algunos. Pero ahí como no son funcales, o como no somos youtubers, chayoteros, también del gobierno de Obrador, ahí sí no dicen, valiente youtuber, que se opone a los golpes de estado, panistas, gestados, contra Obrador. Ahí sí no, nosotros no recibimos un quinto, pero sí hemos estado trabajando. Así es que esto, esto es lo que ha manifestado y ha manifestado enojo. Precisamente porque él estuvo trastrayendo muchas, 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 con mucha economía. Se decía, hasta ahorita, todavía 2023, apenas estaríamos en proceso de vacunación. ¿No? ¿Qué es lo que le han estado diciendo al presidente en son de burla a algunos periodistas? Oiga, ¿y con qué nos van a vacunar para octubre? ¿Ya tienen las vacunas? ¿Sí o no? ¿No? Todavía burlándose. Pues ya nos vacunaron, ¿no? O sea, ya están en proceso nuestras propias vacunas. ¿No? Y díganme, ¿en dónde estaríamos? ¿En dónde estaríamos? Si no hubiera sido, pues se pusieron las pilas. Inicia contratación de personal de salud por IMSS-Bienestar. También, lamentablemente, como no era gente de Claudia Sheinbaum, Alcalía Coyoacán, mucho presupuesto, ¿no? Llegó para poder, sin embargo, en Xochimilco, ¿qué hicieron? Pusieron oxímetros, pusieron muchas cosas que nosotros también implementamos y que sugerimos a través de nuestro programa, a través de nuestros twitters. Pero, lamentablemente, nada más eran para beneficio de Claudia Sheinbaum y de su gente, la gente que lo estaba apoyando, porque no era para toda la Ciudad de México. Y nosotros estábamos gestando para que todos fueran en la Ciudad de México beneficiados con oxígeno, con terapias, con oxímetros y con todo esto. Pero como era del PRD, como era Giovanni, como eran otros, Negrete también por ahí, que no eran de Claudia Sheinbaum, ahí sí no hubo apoyo, ¿no? Estaba muy corto el presupuesto. Así es que, bueno, esto es lo que estamos, se está revisando. Y era una situación de pandemia, era una situación de haber sido universales, de no territorialidad, ¿no? Porque en verdad, y aquí fue lo que hizo Ebrard, él no se midió, él no dijo esta vacuna es para este, esta otra vacuna es para el otro, no. Él trajo las vacunas para todos. Y ahí fue donde vimos su altruismo y el nivel de persona que teníamos enfrente. No le importó si era del PRD, él era un hombre universal, no es hombre de izquierda ni de derecha, es un hombre de valores universales. Y eso es lo que le va a contar a Marcelo Ebrard en esta presidencia. Así es que, ¿qué es lo que vamos a tener, no? Mientras por un lado dicen, no, porque aquí es de Claudia Sheinbaum contra un hombre que ve la integridad, la universalidad, no, luchar por todos los, no, porque si eres tuyo, no soy mío, ¿qué vamos a hacer en esto, no? Bueno, inicia contratación de personal de salud por IMSS, bienestar, los primeros trabajadores de los servicios de salud local que serán asumidos por el IMSS, bienestar, fueron contratados esta semana, presión asente a ocho estados de oposición por repartos de libros, acusan a Ebrard de violencia política de género, ¿no? Y bueno, también, ¿no? Hay muchos youtubers que están golpeando a Ebrard y muchos otros que ahorita vamos a ver cómo está el asunto. Haremos un programa especial y le subiremos todos los golpeadores, ¿no? Porque, ¿y de dónde son ellos, no? ¿El más apegado a la izquierda es Ebrard? Déjenme decirles, aunque digan que no. Y bueno, también... Tenemos arma tu plan cultural y ahora desacreditan a arqueólogos censurado, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí masacres, ni las veo ni las oigo, ¿no? También tiene que corregirse, le ha dicho, y también está... Vamos a poner cuáles son las cosas de rompimiento entre Obrador con Ebrard. Este tipo de situaciones fueron causas que Ebrard dijera aquí trueno, aquí me separo un poco de Obrador, ¿no? Estoy con Obrador, pero diferimos de este tipo de cosas. Mientras Obrador en cada catástrofe estaba por ahí, ¿no? Estaba por ahí en donde jugando béisbol o haciendo este tipo de... usando este tipo de distractores, ¿no? Que también tendremos que analizar su personalidad por qué no enfrenta los problemas, si le cuestan tanto, le calan mucho o es porque ya está tan metido con ellos, ¿no? Que es lamentable, pero también por qué como ser humano no le duele este tipo de cosas o porque también utilizan o como saben... Ahorita ya nos dijeron, ¿no? Parece ser que son narcos también, ¿no? O porque sabe que son narcos y son de los mismos grupos de delincuentes por eso a lo mejor ya también no le duele nada y no toma partido y simplemente trata de desviar la... Trata de desviar la nota por otro lado, ¿no? Y los mismos periodistas están agarrando ¡Ay, cómo no le conmueve esta masacre! ¿No? Porque sabe que también ellos utilizan y manipulan esta información, ¿no? Por un lado, Doriga dice ¿Cómo no le conduele esta masacre de estos jóvenes? Pero ya después se sabe de que no eran jóvenes comunes y corrientes sino eran jóvenes que se dedicaban también al negocio de los narcos, ¿no? Entonces dicen, ¿qué decimos? ¿No? El presidente simplemente a lo mejor desvía para hacer tiempo estos comentarios ociosos malintencionados de los medios de comunicación que también saben la verdad, ¿no? Y que siempre es muy inhumano el presidente, ¿no? Pero ya después, después de un tiempo después de que todo mundo vociferó en redes sociales y dio su opinión ya sale la verdad que la verdad no eran tan bonitos, ¿no? Que eso ha pasado mucho Así es que también hay que poner reserva en este tipo de notas ¿No? Y luego lo critican, está a favor de los narcos, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy la prensa Y hoy dijo, yo no los respeto, ¿no? Yo creo que cualquier ser humano que nos digamos seres humanos siempre vamos a respetar la vida Lamentablemente Lamentablemente estamos viviendo una situación donde los malos ya son más que los buenos Y bueno, puentes de los poetas prevén concluir obras a finales del septiembre El jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama comentó que los trabajos son para reemplazar juntas de la calzada del puente vehicular de los poetas Y la prensa, 95 años de portadas que han marcado a la sociedad mexicana Grandes sucesos de metrópoli han quedado inmortalizados en algunas de las miles de las portadas que se han diseñado en la prensa Felicidades, 95 años Un abrazo a la gente de la prensa Y Peatón debe ser el centro de planeación urbana Coparmex, Ciudad de México En el marco del Día Mundial del Peatón la Cámara pide estrategias robustas que favorezcan a los tracentes Y bueno, FGJ de la Ciudad de México obtuvo 713 sentencias por violación y feminicidio de 2019 a 2022 Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía Capitalina destacó el combate que la dependencia hace en favor de las mujeres Y bueno, cuerpo sepultado en casa de Coyoacán podría tratarse de Ivonne desaparecida en la de Nustiano Carranza La titular de la Fiscalía Capitalina Ernestina Godoy dio a conocer sobre los avances A ver, ¿qué pasó ahí? Sobre los avances El hackeo Y bueno De Ivonne N. Desaparecida en la de Nustiano Carranza Dio a conocer sobre los avances del caso, así como la detención de un sospechoso Y bueno, muere el Tyson entre puestos de mercado de indios verdes También FGJ de la Ciudad de México captura a Nistacalco a sujeto acusado de agresión sexual y pederastía Sujeto se quitó la vida colgándose de un puente peatonal en la alcaldía Coyoacán No, jueves hoy Y bueno Metro celebra 95 años de la prensa con exposición de portadas icónicas Plomean a dos elementos de seguridad privada en satélite Los trasladan graves al hospital e Iztapalapa concentra 43% de purificación de agua Y así vivieron el sismo colombiano Su nombre entró en pánico y se lanzó de la ventana de su casa Lluvia se mantendrá durante el día en la Ciudad de México y habitantes de Xochimilco logran que viverones Zahualcóyotl no se vuelva cuartel de la Guardia Nacional Día del peatón Los reyes de la calle siguen bajo el acecho de los autos y a romper el cochinito Esto costará los boletos para ver RBD Dijimos desde 5.000 a 500 pesos 500 casi 600 y bueno vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior Fuera de la agenda ¿no? Los abrazos en el sur y murió el actor David Ostrowski David Ostrowski a los 66 años de edad vamos a a recordar su voz a mí me fascinaba su voz ¿no? de David Ostrowski un gran actor me gustaba mucho lamentamos su partida ¿no? Landy informó de su deceso hace unos momentos muere el actor a los 66 años y bueno él tenía un tumor en el brazo por el que tuvo que abandonar grabaciones muy guapo él ¿no? Y bueno era un hombre que se parecía y podía haber sido el doble de este hombre Mauricio Garcés ¿no? el brazo no es del cuello tienes que ir a hacerte una una resonancia del brazo y dicho y hecho yo traigo un tumor en el brazo que agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde te afecte en estos momentos en estos momentos el actor que cuenta con innumerables personajes en cine teatro y televisión está en tratamiento especial y enfocado al tumor que tiene en el brazo en últimas sesiones de quimioterapia para comenzar con el proceso de inmunoterapia me pasó a mi en un momento muy difícil porque en la historia de toda mi trayectoria yo no he faltado jamás a un llamado hasta el día que ya no podía yo ni moverme y hablé con Rocio Campo y le dije no puedo moverme estoy aquí en mi casa no puedo ir al llamado siempre correcto y respetuoso no dio pie a informes falsos de algunos medios de comunicación que llegaron a publicar que había perdido alguna parte del brazo yo te agradezco porque no fue así tengo mis dos manos mis dos pies tengo todo estoy súper súper contento porque aparte de mi recuperación yo en mi casa con mi familia con Belinda mi esposa mis hijos y las notas que me decías tú me han hablado de revistas que lo único que quieren es pues un poquito es pintar de amarillo y y querer decir que estoy muy mal o que a ver cómo lo voy a hacer y pues la verdad yo nunca he abierto mi vida privada David Ostrowski está colmado de cariño de su familia de todo el público que lo quiere y admira la verdad y bueno fue un poco de que murió el actor el último adiós y un poco y y y y y y y el que le hayan detectado el tumor fue en el 2022 hace unos cuantos meses y esto que se manejó de manera malintencionada que había perdido un brazo él dice no, no perdí un brazo estoy íntegro gracias a Dios y también vamos a escuchar algunas fallece el actor David Ostrowski a la edad de 66 años año pasado el actor David Ostrowski abandonó las grabaciones de la telenovela Vencer la ausencia por motivos de salud lo cual preocupó al medio del espectáculo a pesar de que él ni su familia habían dado actualizaciones de su estado de salud se hablaba de que el actor le habrían amputado un brazo debido a un tumor que inició en el húmero y es que un supuesto amigo de David Ostrowski reveló una publicación que aunque el actor no confirmó que se tratara de algún tipo de cáncer en los últimos meses se sometió a un tratamiento de quimioterapia que no habrían dado buenos resultados el actor habría sido hospitalizado a principios de abril para realizarle la amputación del brazo desde el hombro y que de esta forma no se vería afectado algún otro órgano o tejido del cuerpo desde entonces se mantuvo lejos de los reflectores sin dar entrevistas ni declaraciones la última ocasión en que actualizó su cuenta de Instagram fue a mediados del año 2022 cuando aún grababa la telenovela Vencer la ausencia cabe recordar que el actor contó con más de 30 telenovelas y una veintena de series y películas y fue una de las caras más conocidas de los melodramas de México nunca fue el protagonista sino el villano por excelencia algunas de sus participaciones fueron en Rosa Salvaje, María la del Barrio y El Diario de Daniela pero también en series como La Española, Vis a Vis y La Casa de las Flores y en el cine como Agua para Chocolate Descanse en paz David Ostrosti bueno ahí está un poquito la reseña de lo que dice de lo que ha hecho bueno extraordinario actor iban a asesinar a una mujer en un bar pero falló y mató al barman Cintia Rodríguez mostró a su bebé por primera vez el león y Messi aún no tiene casa fija en Miami destaca a los latinos Estados Unidos pide panel por disputa por maíz transgénico con México buen rostro lista para defender postura Canadá se une a Estados Unidos y pide consultas a México Estados Unidos rechaza revisar el maíz transgénico también inicia la disputa por el maíz el proceso será en el marco del TEC-MEC Ciro Gómez Leiva solicita atracción de investigación a FGR PRI cierra filas para respaldar a Beatriz Paredes rumbo a candidatura presidencial por el Frente Amplio por México y Comipes 2023 cómo, dónde y cuándo puedes ver el resultado de tu examen filtrar inquietante vuelo MH370 de Malaysia Iron Eye siendo atacado por ovnis y de 22 años de prisión a mujer que envió veneno a Donald Trump también la unidad es con el pueblo Claudia Sheinbaum y Hillary alcanza categoría 2 de Huracán frente a costas de Jalisco fíjense que hay una situación se ha dado la situación ha ido caminando y modificando yo les he comentado estamos haciendo el libro y algo que se veía muy 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 determinado y que pensábamos que podía ganar puede ganar Marcelo Ebrard todavía pero ha dado cambios ha ido cambiando algunas cosas y y bueno ayer contestó Claudia Sheinbaum recursos públicos lo niego absolutamente y lo más importante que me ayuden a comunicar siempre voy a hablar bien de mis compañeros todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad somos seis los compañeros que estamos participando está participando Marcelo Ebrard está participando Adán Augusto López está participando Ricardo Monreal está participando Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco y su servidor somos seis los que estamos participando y los seis nos necesitamos porque lo más importante es el proyecto la transformación y el futuro del país y como lo digo siempre en todos los eventos nuestra alianza nuestro mayor acuerdos con el pueblo falso primero que es falso ahora no ha habido carrera ahora está muy padre lo que dicen no está muy muy bien lo que se dice están hablando de están hablando de la cuestión de que hay que unirse por el proyecto no y lo han comentado así sin embargo en realmente en la misma carrera en la misma en en esta semana se ha visto que no no es de esa forma la verdad es que Marcelo es un hombre muy preparado no si él rompe fíjate yo tendría yo tendría que reconocer que he sido demasiado duro en esta rueda de prensa si él solo rompiera y se replegara sería un mensaje de una altura de una dignidad de una fuerza que acreditaría que él está actuando de buena fe y no por ambición qué bueno que me hace esa pregunta o sea si él hiciese eso diciendo yo doy un paso al lado porque lo que está haciendo no es correcto yo no convalido pero no voy a romper el movimiento es lo más importante ay cabrón uy mi respeto no creo que vaya a hacer eso yo lo que percibo es que va a romper y se va a ir con movimiento desahuciado porque la derecha ya tiene candidatos ¿no? vendiendo gelatinas y tamales no solo te haces millonario si no te haces candidato a la presidencia del frente guango de derecha si él rompe fíjate resulta o sea realmente lo que le están pidiendo a Marcelo es que se haga un lado ¿no? le están pidiendo que se haga a un lado esos son los comentarios también que también comentó Adán Agustin yo creo que somos seis los compañeros que estamos anunciando en este proceso y yo hago el dinero a que no caigan a que no caigan en la desesperación la desesperación no es buena para nadie no es buena consejera son tiempos son tiempos de prudencia de paciencia de trabajar para construir la unidad para mantener la unidad tiene que haber calma serenidad y paciencia de ser clásico ya llegarán los tiempos del pueblo y cuando el pueblo decida el pueblo decida quien debe de ser el coordinador o la coordinadora y bueno él si habla dice no como que no pierdas la calma tranquilo igual él comentó no importa el candidato lo importante es el proyecto así es que es un poco lo que se está manejando también por ahí habló Velasco también habló sobre esto de Brad yo creo que existen órganos electorales para hacer las denuncias si tienes pruebas y no hay que estar ahorita en circos mediáticos ni en acusaciones internas cuando lo que nosotros tenemos que es salir fortalecidos al interior para prepararnos para ganar el 2024 ¿tú crees que esto está señalando a Marcelo Velasco por hacer un circo mediático? no, no lo estoy señalando le estoy diciendo que si existen las pruebas que las presente ante los órganos electorales competentes ¿tú estás tranquilo? ¿tú no tienes nada que decir de cómo han sido las campañas? y bueno pues ¿qué puede decir Velasco? y lamentablemente con Monreal Monreal pudiera trabajar más pero no tienen la fuerza que tiene Marcelo Velasco pudiéramos decir que solamente se apuntaron para recibir el dinero porque realmente no están haciendo campaña ellos dos los que están haciendo la campaña es Adán Augusto Noroña Shanebound y Marcelo y Marcelo lamentablemente digo se enojó y dice nada más somos Claudia y yo no, no, no todavía dice hay más sí, hay más pero realmente seamos sinceros ¿a qué están yendo ahí? están por el dinero porque realmente haciendo una campaña o que la gente lo siga totalmente realmente no están digo si hablamos de ridículos mediáticos con Marcelo que es un candidato fuerte un ridículo a nivel político y electoral lo está haciendo Velasco porque no tiene la fuerza política como para poder aspirar a una presidencia no, no es un hombre que ha trabajado fuertemente digo todos tenemos derecho pero si es cierto hay una fuerza política hay un trabajo atrás de mucha gente y muchos seguidores y a lo que se refería a Marcelo era precisamente esta fuerza política a esta fuerza de seguidores y sobre todo al poder trascender más allá y se pone a competir Velasco contra él pues no o se van a hacer votos eso es para dividir votos lo hemos dicho que fue como ahí colado de mala onda de mala intención en Morena y que se están aprovechando porque no lo ubicamos como un morenista si lo ubicamos como un neoliberal también como parte de este grupo priista y panista más o menos con todo este tipo en la política y que se metió en el verde por ahí pero o sea no lo ubicamos como un hombre que ha trabajado más que nada él ha fincado su carrera junto a una joven artista de RBD Anaí y ha sido más como el estilo de estos políticos de Televisa como se lo criticaron en su momento Peña Nieto con su pareja este Angélica Rivera no los comentarios los digo independientemente de que a mí me gusta mucho me cae bien no Angélica Rivera y de muchas cosas respeto su trabajo pero es la verdad a nivel político están acostumbrados a hacer este tipo de cosas pero van por el dinero ahorita me meto son son como oportunistas porque no han trabajado por el pueblo no son gente que se vea que están atrás forjando una carrera de servicio sino que se han valido de la política para tener un estatus social para tener fama poder fortuna dinero también no y para vivir bien no por para servirse del pueblo no para servir al pueblo a diferencia de por ejemplo Noroña que Noroña y yo ayer no lo comenté está pegando con estas cartulinas que tiene la gente en sus casas Noroña es pueblo Noroña es pueblo y parece ser mentira pero en verdad está siendo de las suyas con esta con esta cartulina que está demostrando que no se necesitan todos estos espectaculares sino que la gente va poniendo en su casa no este esta pegatina no esta cartulinita y dicen yo te apoyo como sea te saco una cartulina y mira no muy diferente a esto no y que es lo criticable ahorita que está diciendo Marcelo con Claudia y a él le critican sus espectaculares y demás pero bueno no es diferente el asunto no ahí hay también que criticar algunas cosas pero bueno así está pronunciándose Velasco no y bueno nosotros hemos realizado un gran esfuerzo don Joaquín y te agradezco la oportunidad de estar contigo es que el proyecto de Manuel Velasco es mejor que el de Marcelo que el de Claudia que el de Adán que el de Monreal y que el de Fernández Noroña no y bueno ahí está no y bueno Y bueno, vemos la voz tan solo, ¿no? Y bueno, hay muchos aspectos. O sea, no tendría, no por hacerlo, pero no tiene muchas posibilidades, ¿no? Para salir. Por ejemplo, ahorita el que se les está colando es Adán Augusto y lo hemos dicho también aquí. No hemos minimizado a ningún candidato, por lo menos aquí, pero sí se les ha comentado cómo va cambiando la dinámica en las corcholatas, ¿no? Hillary alcanza categoría 2 huracán frente a costas de Jalisco. Provocará lluvias de muy fuertes a fuertes en 14 estados del país. Sigue. Aquí vemos lo que es la trayectoria, ¿no? Y bueno, con mi pez, 2023, ¿cómo, dónde y cuándo puedes ver el resultado de tu examen? También, mujer sufre crisis nerviosa durante un sismo en Colombia y se lanza de un edificio. Encuentran muertos a dos jóvenes en desierto de Coahuila. Un intenso operativo por aire y tierra llevan a cabo elementos de los tres órdenes de gobierno en los municipios de Ocampo y Cuatro Ciénagas, Coahuila. Ahora, hombre irrumpe en misa y prende fuego a iglesia en Nuevo León. El hombre fue detenido en el municipio de Santiago, Nuevo León. Y hayan restos de seis delfines y cuatro tortugas en Sinaloa. Temen que sea por contaminación. Los restos de los animales fueron localizados mientras se realizaba una jornada de limpieza en la zona. Y bueno, vemos también que nos dice 24 horas, ¿no? Se les ha dado la voz y voto, ¿no? A muchos. Y arrebatará a Monreal la Cuauhtémoc a Sandra Cuevas, advierte Delgado Morena, ¿no? Morena va a arrebatar la Cuauhtémoc a Sandra Cuevas, advierte Delgado, yo creo que sí, ¿no? Sandra Cuevas está en una actitud muy prepotente y la verdad a mí no me gustaría que llegara a la Ciudad de México, ¿no? Teniendo hombres de calidad como García Harfuch o Torruco, ¿no? Cualquiera de ellos. Y bueno, Ebrard rompe las reglas impuestas por AMLO, señala Dóriga también, ¿no? Y bueno, es rebelde, ¿no? Por rebelde lo están sacando y le están corriendo. Le están diciendo que se alinee, que se haga un ladito, ¿no? Así como diciendo, no nos quites la organización que ya llevamos, ya tenemos candidata. Tú no hagas desorden, repliégate, ¿no? Tú no estorbes, tú hazte de un ladito. O sea, ya elegimos, ¿no? Ya nos cuadramos todos, ya llevamos todos, ya sabemos cómo ir. No creo que se vaya, ya lo habían dicho desde hace mucho tiempo, no creo que se vaya a un... Sería el suicidio, lo vuelvo a decir, de Marcelo, ¿no? Irse al Movimiento Ciudadano. Yo creo que como independiente puede hacer algo, puede hacer algo, ¿no? Y bueno, relegan calificación para los estudiantes. Entonces, arranca en Iztapalapa, digo, lamentablemente se lo están haciendo por rebelde. No es la primera vez que por rebelde golpean a Ibarpat, ¿no? Le dan un zapel y dicen, bájate, ¿no? O sea, tranquilo, no te me brinque las tablas. Ya saben que en política no se pueden saltar los dedazos, no se pueden saltar a quién se elige, ¿no? Ellos dicen, deciden, tú vas, después tú y después aquí nos la paseamos, ¿no? Como dice el perro Bermúdez, ¿no? Este, ten, te la presto, me la regresas, ¿no? Este, y bueno, ¿no? Así traen calentando la pelota, así traen calentando la silla presidencial de un lado a otro. Como en el fútbol, ¿no? No se pueden brincar. Así es que lamentablemente yo creo que él se dio cuenta ya estando dentro, ¿no? Y es lamentable, como dice, son 42 años, esta es mi oportunidad y se la están arrebatando, ¿no? Se la están arrebatando nada más pues porque no coinciden con algunas cosas, ¿no? Así es que es tremendo, pero ya nosotros hemos dicho varias veces, ¿no? Él hizo historia y ya trascendió y trascendió en un momento histórico, en el inicio de una guerra. Y no sé, Claudia podrá ser presidenta de México, pero Ebrard fue, lo vamos a recordar como esos hombres en la historia. Él ya grabó los libros de la historia y lo vuelvo a repetir. Al haber salvado a alrededor de 70, de 70 con nacionales de diversas partes del mundo al inicio de esta guerra entre Ucrania y Rusia. Él ya pasó a la historia y miren de qué forma. Lo vamos a recordar como todas esas personas que en algún momento tengan hijos y vayan a tener nietos. En verdad, ojalá que lo escriban en los libros de historia quién les salvó la vida, ¿no? Porque en verdad se brincó las tablas, usó, estuvo también apoyado por el presidente Andrés Manuel, pero quien se la jugó, arriesgando también su vida. Quien rompió las reglas y mandó un avión de las Fuerzas Armadas de México que no están para eso, pero lo hizo. En una primera instancia muy poca gente, 15 con nacionales, así fuera uno, fue a salvar a esa gente. Y están aquí, están aquí gracias a eso. En verdad, eso es lo que van a recordar de Brad, los libros de historia durante la posterioridad. No van a decir si fue presidente o no, pero eso, eso no lo hace cualquiera. Así como esos héroes, esas personas que ahora recordamos, judíos, alemanes, ¿no? Que salvaron a 15 niños, a 60 niños, a 50 judíos, ¿no? Como el de la lista de Schindler. ¿Cuántos eran los de la lista de Schindler? A veces parece mentira, pero eran, no hablamos de miles, hablamos a veces de 100, a veces de 50, a veces de 60. Y pasaron a la historia. Imagínense lo que hizo él. ¿Cuántos mexicanos salvó? ¿Cuántos mexicanos ayudó? Y no nada más mexicanos, sino que ese temple, esa fuerza, ese haber roto esos esquemas de la 4T y de Obrador, que a veces es pasivo en este aspecto, ¿cuántos mexicanos salvó en esta pandemia, en esta guerra bacteriológica? Él ya pasó a la historia. Y ojalá que lo recordemos así. Así es que le está quedando chica la silla presidencial. Uefa da a conocer su lista, dice, de nominados a jugador del año, ¿no? La unidad no se puede romper porque se acabaría con el movimiento, dice Claudia Sheinbaum. Y fuerte temblor de magnitud 6.1, deja un muerto en Bogotá. También relegan calificación para los estudiantes. Una locura, mira el nuevo tráiler de Fiona and Cake, ¿no? Y bueno, también la lista de nominados a jugador del año. Gobierno de Tlanepantla recibe premio por el C4, ¿no? Vamos a ver acá dónde estamos. Tenemos un proyecto sólido frente a la inseguridad y agresión a policías en Centro Histórico de Morelia. Deja cuatro detenidos. Llama a Monreal a la cordura y a reunión para zanjar diferencias en Morena. Se están subiendo los ánimos, ¿no? Yo ya se los había dicho que esto está peleándose muy fuerte y que van a terminar bastante mal. Pero ojalá, ojalá que entren, como dice Adán, hay que usar la paciencia, la prudencia. Y en verdad, el proyecto es lo importante porque lo que tiene que continuar, y la gente sabe que va a ser Morena, porque si llegan los otros, les van a quitar la ayuda a los ciudadanos. Así es que es Morena o Morena, pero tienen que elegir al mejor candidato, ¿no? Y bueno, arrebatará Morena a la Cuauhtémoc, a Sandra Cuevas, advierte Delgado, yo lo creo así también. Así es que, y varias, ¿no? Varias alcaldías van a ser de Morena. Yo creo que en la Ciudad de México, en la jefatura, queda también Morena, ya sea Torruco o sea de Harfuch. Yo voy por cualquiera de los dos, ¿no? Y donde sea útil voy a trabajar, no descarto nada. Dice Monreal, asesinato de Jessica, sin justicia, el feminicidio continúa impune. Advierten, escasez de huevos, sí, persiste en conflicto en Puebla. Araceli Ramírez, una trayectoria frente a las cámaras. Y bueno, también, Real Madre lleva a su hijo al veterinario para que lo atiendan el pequeño secregato. Y bueno, esto es todo en la información. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo a mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Aquí dice, un hacker informático brasileño dijo que el jueves, en una investigación del Congreso, que el presidente Jair Bolsonaro le pidió que manipulara una máquina de votación electrónica, Información Reuters, ¿no? Y bueno, esto es todo en la información. Nos vemos el día de mañana. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, alcalde de Coyoacán. Así es que vean, ahí está nuestro cielo de esta mañana. Muy, pues estaba nubladón todavía. Ahorita sigue nublado. Pero bueno, salió un poco, no sé si alguien llegó a ver algún arco iris. Porque estaba lloviendo y estaba un poco saliendo el sol. Así es que ya saben que hace como 15 días nos tocó ver un hermosísimo arco iris. Dijo, la mitad, pero todo completo, ¿no? De un lado a otro hermoso. Una cosa que yo nunca había visto, que en verdad Dios nos llenó los ojos hermosísimo. Así es que bueno, estamos haciendo historia. Les envío un beso, un abrazo. Mi nombre es Teresa Salazar.